Hace ocho años vivo acá y estoy alquilando y tengo una panadería. En lo cual yo tengo un vehículo, hace poco compré otro vehículo y a las ocho de la mañana me ponen la traba, la vez pasé me pusieron la traba. Hoy son a las diez y media, diez y veinte, me han hecho una multa porque no pago. Y acá están los comprobantes que yo pago. Entonces, ¿qué pasa? Si son las diez, me he hecho la multa porque no he pagado, si no termina el turno. Y alguien nos llamó, dice, por teléfono a los inspectores o se presta entre los inspectores, entre los muchachos, pues te pueden poner la traba. ¿Esto tiene que ver con el estacionamiento medido que hay en las calles céntricas? Sí, señor, sí, señor. Acá están los comprobantes, me cobran la mañana y tarde me cobran a mí. Yo no le pago, si no le paga a la chica, a la Teresita que trabaja ahí, ella no le paga. Y yo a veces, yo trabajo temprano para hornear o para abrir la puerta a los muchachos y me acuerdo tarde, me acuerdo a las diez, ocho, nueve. Y ahí me salí porque tengo que hacer unos trámites. Y justo me iba a ver eso del tránsito también. Quiere que les pague 150 pesos, no sé cuánto quiero pagarlo por hora, por estacionamiento, por día. Es mucho. Y entonces, ahora me encuentro, me voy, ve, ahí está la boleta. Ahí está la boleta que me han hecho del vehículo, de los dos vehículos. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cree que esto es un aprovechamiento, un negocio por parte de quienes controlan los vehículos? No sé cómo será la, pero lo que tienen que hacer la municipalidad es poner, como están las otras provincias, que cobren con los, ¿cómo se llama? La que cobran, por las estaciones con fichas, que cobren. Entonces, eso es lo que quiero yo, que vean cómo se puede solucionar el problema de este. El caso mío, que yo tengo acá, hace ocho años vivo acá, yo... Lo dice que no es la primera vez que le pasa esto, ¿no? No, ya veo, varias veces. Yo fui a hablar allá a la municipalidad para pagar la multa. Fui a hablar con el juez. Me dijeron, sí, que están arreglando. Porque no puede, te digo, ahora si vos fuese que yo no quiero pagar el estacionamiento hasta las doce que ellos están, está bien, pero son las diez. La vez pasada era a las ocho y media, me hicieron poner la traba. Y discutí con los muchachos, y no me lo han puesto, pero me hicieron la multa. ¿Qué hora los tienen los pacientes que cuidan? ¿Qué hora los tienen? Y ellos calculan que están viniendo a las siete de la mañana, o ocho, no sé, ¿qué hora viene? ¿Su dirección, o sea, su vivienda está acá en el centro? El frado 382, ahí estoy yo. ¿Fue a la municipalidad, no explicó su situación para que regueve a la municipalidad? Yo fui, no lo encontré al director, porque no estaba ahí. Tengo que esperar y no, no, venía, ya me vine yo. Pero todo por once ya le acuerdo la situación. Inclusive me decían que cobran porque soy frentista. Inclusive la señora de acá me dio permiso ahí para estacionar el vehículo, ahí. ¿Usted vive hace tiempo aquí y sus vecinos pasan la misma situación o es su caso particular? Es que no sé si ellos tienen, no, que tienen negocio acá y que no viven en otro lado. ¿Sabes? No sé dónde dejan el auto. Yo vivo acá, acá va a estar mañana, tarde y noche el vehículo. A veces salgo, vuelvo, salgo y vuelvo. Pues yo no quiero decir que yo pago, pero no vengan a poner la traba como quieran, me llamo allá, llamo la grúa.